Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a este acto de presentación de nuestro nuevo técnico para el club, el Deportivo Fútbol Club, en su sección de fútbol sala, el Deportivo Toyota Animauto. Solamente deciros que es un gran honor tener a este señor aquí para que afronte la temporada venidera. Como todos sabéis, este hombre tiene un gran prestigio y ha tenido una labor en el fútbol sala de Jerez que ha sido encomiable. Ya más adelante nuestro coordinador de fútbol sala, Fernando Guerrero, dará las pautas de Ricardo, Ricardo Vilasa. Y yo solamente quiero, en primer lugar, agradecer a Toyota Animauto la oportunidad que nos brinda de poder presentar a Ricardo Vilasa aquí en sus instalaciones, en sus modélicas instalaciones. Un patrocinador que está colaborando con el fútbol sala de Jerez, concretamente con nuestro Jerez Deportivo Fútbol Sala, con su nombre, con su Toyota Animauto, que a todos la verdad es que nos enorgullece tener una empresa de prestigio como esta. Y que ojalá este club tuviera muchas empresas como Toyota Animauto colaborando con el club. Porque la verdad es que podríamos lograr cotas mucho más importantes de las que se están consiguiendo. Como conseguimos el año, esta temporada pasada no, pero la temporada pasada quedarnos a un solo gol de poder lograr el ascenso a segunda división. Este año no han podido ser por causas de, creo que ha sido por más de lesiones que de otra cosa. Pero yo creo que con la técnica, con el técnico que hemos contratado, que ha sido Ricardo Vilasa, creo que podemos darle a este club un plurito de más calidad todavía, más sabe. Yo desde aquí quiero agradecer también a nuestro antiguo entrenador, Juan Carlos Galve, todo lo que hizo por nosotros. Y que por motivos personales y familiares no pudo continuar con nosotros, pero ha sido una persona encomiable y una persona que ha sido totalmente afable, tanto con el club como con los jugadores. Y yo creo desde aquí darle las gracias. Y la verdad es que Ricardo tiene el listón, aunque él su valía lo demostrará, pero tiene un listón muy alto en cuanto a que la calidad técnica de Juan Carlos Galve también ha sido muy importante, sin menospreciar por supuesto a Ricardo, que yo creo que todavía nos va a dar un plurito más si cabe de ese tema. Yo querría transmitirle a Ricardo la ilusión que este club tiene por este fútbol sala, que yo creo que si él tiene ilusión por el fútbol sala, este club también la tiene, igual que él. Más no creo, porque más ilusión que tiene Ricardo por el fútbol sala no creo que en Jerez haya otra persona como él. Así que yo ahora voy a pasar la palabra a nuestro coordinador de fútbol sala, del tema de dirección de fútbol sala, Fernando Guerrero, para que él glose un poquito la persona de Ricardo Vilasa en cuanto a técnicas y demás. Y ya después hablará Ricardo para que se ponga a disposición de vosotros por las preguntas que le queráis hacer. Darle las gracias nuevamente a Toyota ni Mautos por esta bienvenida y que siga colaborando muchos años con nosotros. Muchas gracias. Reincidí en lo que ha dicho el presidente, en darle las gracias a Toyota ni Mautos por ceder nuestras magníficas instalaciones y por seguir de la mano de nosotros en este proyecto del fútbol sala desde los inicios. Y bueno, estamos para la presentación de Ricardo Vilasa, que realmente necesita poca presentación, la figura de él necesita poca presentación en sí, puesto que los que, como ya sabemos, Ricardo Vilasa fue el entrenador del Jerez Fútbol Sala en la época dorada de este deporte en la ciudad, en la época de los 90. Estuvo durante ocho temporadas, de las cuales el equipo mantuvo la categoría en primera división, la antigua división de honor. Incluso llegó a jugar los play-offs por el título, creo que fue antes Inter Movistar, si mal no recuerdo. Y bueno, después tuvo una aventura en Martorell, también durante dos temporadas en la máxima categoría y ya regresó a nuestra ciudad para finalizar en segunda división en esta vez, que fue con el ONU. Bueno, me gustaría desvelar una cosilla y es decir que Ricardo, para el proyecto nuestro de fútbol sala, siempre, 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 desde los inicios, ha sido muy importante para el devenir de esta sección, puesto que ha sido un asesor, en este caso mío y de toda la sección, y un buen consejero, el mejor que podíamos tener, siempre desde los inicios. Es cierto que en alguna que otra ocasión hemos intentado, bueno, desde el primer momento, que estuviera como primera espada, pero sus circunstancias personales y laborales pues no hacían que encontrásemos los caminos, que afortunadamente pues ahora sí se ha podido ser. Ha sido socio nuestro y habitual del Ruiz Mateo, los que vais por el Ruiz Mateo los habéis visto desde la época que empezamos en categoría provincial. Y bueno, eso yo se lo agradezco enormemente, que su apoyo ha sido fundamental. Lo que es tema deportivo, bueno, conocemos a la perfección la forma que él tiene de trabajar, la seriedad, la profesionalidad que él imprime, el sello de Ricardo, que imprime a todos sus equipos. Él sabe de la ilusión que ha despertado en el mundillo, en el mundo del fútbol sala y de la ciudad. Sabe que el prestigio que tiene, sabe que el listón también está bastante alto y se espera mucho de él. Y bueno, yo desearle darle la bienvenida, aunque internamente ya estaba en nuestro club, pero ahora sí cabe como capitán del barco, primer espada. Y desearle la mayor de la suerte, que al fin y al cabo pues es la suerte de nuestro club. Por mi parte ya paso la palabra. Gracias a todos por haber venido, gracias a las palabras de Fernando, del presidente, gracias a nuestro patrocinador, gracias a Juan Carlos Galvez, a Sergio Barroso también, que empezó entrando en este equipo, gracias por su trabajo. Gracias a todos por haber venido a enfrentar este reto con mucha ilusión, también con mucha responsabilidad. Espero que con todos juntos, unidos, podamos alcanzar los objetivos programados por el club, a ver si conformamos una plantilla competitiva esta temporada, para ver si somos suficientemente competitivos para que podamos estar cada vez más arriba. Bueno, la primera circunstancia es que Juan Carlos Galvez no pudo haber seguido, porque si no, él sería ahora mismo el entrenador del equipo, es una gran persona, un gran profesional, hizo un gran trabajo, esa es la primera condición, y agradecer a él el trabajo hecho. Y la segunda circunstancia es que yo no estoy ejerciendo más las funciones que ejercí hace dos meses, entonces, ahora mismo todo se encarró, Fernando sabe de eso, todo se encarró y ahora mismo yo pudo venir. Pero comentar esto, si no fuera por la situación particular familiar de Juan Carlos, él seguiría siendo entrenador. Sí, después de la competición el pasado no existe, el futuro está muy lejano, hay que vivir el presente. Entonces, ir paso a paso, primero, vamos ver la plantilla que podemos conformar, y ver si las ideas que tengo de fútbol sala puedo transmitir a los jugadores y que puedan recortar todas esas ideas. Pero eso es poco a poco. Fernando sabe que yo no puedo tener las horas de pavillón que me gustaría tener, o sea, las cosas tienen que suceder de forma un poquito más rápida, pero es lo que hay, trabajar de la mejor forma posible, como una ilusión del mundo, intentando poner el nombre del Jerez Fútbol Sala, Jerez Toyota New Malta, lo más alto posible. Sí, como ya decía uno, jornada tras jornada, partido a partido, ¿no? Y eso es verdad, hay que primero ver la plantilla que podemos conformar y ver si la plantilla se muestra suficientemente competitiva para estar cada vez más arriba, ¿no? Si de hecho, desde que terminó la temporada, yo hablé con Fernando para que, por lo menos una vez a la semana, entrenássemos, llamássemos a algunos jugadores de la provincia para que pudéssemos venir aquí a entrenar, para observar jugadores. De hecho, han venido muchos jugadores. Y ahora, para julio, como la pré-temporada solamente empezaría a principio de agosto, para no perder el contacto con la mayoría de los jugadores, yo hablé con Fernando para que hablássemos con ellos, para que charlássemos con ellos, una charla para conocer el club, el proyecto del club, los preparadores del club, ¿vale? Porque en esa época los jugadores discutían muchos parjaritos, hay muchos parjaritos. Entonces, para que tengamos los jugadores más de cerca, para que con nosotros, con nosotros, el club, nuestro proyecto, porque yo estoy seguro que más tarde o más temprano, ese equipo va a estar más arriba. Ahora hay que ir con paciencia y dar tiempo al tiempo.